y aquí aquí pues lo que habíamos de la sesión de pesos que? es un gran favor de este 5 pesos muy bueno 10 pesos son 10 pesos y por un 50 son 70 pesos por 76 que no nos iban a dar con ellos este es un acto de pendejo Acción. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Diablo! ¡Te voy a caer! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡No me toques en el carajo! ¡Diablo! ¡No me toques en el carajo! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó, baby? ¡Ay, mi carajo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No puedo ir aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué... pero... ¡Está bella! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay, Dios mío!